Hola amigos de Rincón de Leo, por fin llega a España la caja E de 2021 y hemos podido pillar bastantes piezas de este lote, os las vamos a enseñar en este vídeo con unboxing. Vamos a empezar con el car de asada que es un coche bastante especial de este lote, aparte de ser un casting nuevo, este car de asada significa que es el coche de asada, el coche de Ryu Asada, un diseñador de Hot Wheels que ha fallecido hace muy poquitos días y este pues es un tributo a su persona y a su carrera. Tenemos los coleccionistas de Hot Wheels, le debemos mucho a Ryu Asada y tenemos muchísimos coches en nuestra colección, muchísimos. El casting como veis es pura fantasía, es un taco motorizado con su motor, con sus ruedas, está muy divertido y ya sabéis que es un homenaje a un gran diseñador de Hot Wheels. Pasamos a otro fantasy, dentro de la serie Hot Wheels Getaways, el Twinning and Winning. Muy chulo este vehículo off-road, nuevo de 2021, es un molde nuevo de 2020, este es su primera variante y está súper guapo, muy agresivo, típico coche tipo rally, tipo baja, que está súper guapo. Pasamos a otro coche de la serie Bestias, el Praying Menace. Muy chulo este casting, parece una especie de mantis religiosa, un insecto. Está muy bien coloreado y nos ha llamado mucho la atención y por eso lo hemos pillado. No es un casting nuevo, es un casting en un molde de 2017, pero no sé si lo teníamos en la colección y bueno, pues esta variante nos ha gustado. Vamos a pasar a un coche real, este Ford Mustang GT Custom de 2018, que es alucinante dentro de la serie Drift, Hot Wheels Drift de 2021 y es uno de los coches muy muy potentes de este lote. Fórmula Drift en la parte frontal, Fórmula Drift en los laterales. Está chulísimo este casting, el Ford Mustang es tremendo como siempre, pero con esta versión custom ultra deportiva queda genial y los tampos son extraordinarios. Y ya luego en la caja M veremos una variante de color de este coche. Un gran coche para este 2021 y uno de los coches súper potentes de la caja E. El 4 de 5 de la serie Mattel Games es este Chevy Bel Air de 1955 Gasser con la tampografía de Gaster. Aquí tenemos este Gasser con esta tampografía tan peculiar, son gases, pedetes y bueno, pues aquí está este coche tan divertido con estos tampos tan originales. Un casting muy muy coleccionable para este 2021. Dentro de la serie Dream Garage de este 2021 tenemos este Camaro del 67 que es realmente muy bonito. Pues aquí tenéis estos tampos brutales de este Camaro del 67, Conifer 2019, Change, Genuine Certified Authentic DC, Worldwide Optimism, Optimismo Mundial, Race Service, Perpetual Childhood. Unos mensajes muy buenos, la verdad que el coche está súper bien tampografiado y merece un montón la pena coleccionar este casting. Está realmente bonito, tremendo. Otro coche real dentro de la serie Race Day, otro al que le teníamos muchísimas ganas en este 2021. Este Ford GT40 de año 67 MK4. Atentos porque estamos ante uno de los grandes coches de este 2021 de Hot Wheels. Es un coche espectacular, es un molde tremendo. Vamos, es que este no necesita presentación, este seguro que lo veis, lo vais a querer pillar, os va a encantar y vais a alucinar como estamos alucinando nosotros con él. Es un coche súper deportivo, que bueno, que es que hay que tenerlo en la colección, es que no hay que explicar mucho más. Hay que tenerlo, está tremendo y bueno, pues es un molde nuevo para este año que bueno, va a hacer las maravillas de los coleccionistas. Otro molde nuevo, también de la serie Race Day, este Corvette C8R, que es absolutamente espectacular. Otro coche muy potente de este 2021. Molde nuevo, totalmente deportivo, este Corvette es absolutamente alucinante la tampografía. El molde también les ha quedado genial, hay que decir que Corvette con este C8, pues lo ha abordado, vamos, es que ha sacado un deportivo genial. Ya lo habíamos visto en Matchbox, también recientemente, también lo sacamos en otro vídeo. Y ahora tenemos el coche de Hot Wheels, está tremendo, completa, bueno, otro de los grandes coches del lote. Pues aquí tenemos al pato otra vez, es la tercera variante del Duck and Roll, este casting que salió en el año 2020, ya va por su tercera variante. Y esta vez está dentro de la serie Glow Racers y se ilumina en la oscuridad. Pues aquí tenemos el Duck and Roll, en esta variante Glow Racer, el casting es muy divertido. Ya sabéis que todos los patos los han hecho diferentes, las tres variantes son completamente diferentes, con los ojos y los colores del cuerpo y demás. Y este pues está realmente chulo, este tiene que funcionar súper bien en la oscuridad y hace un casting fantasy muy muy apetecible. Bueno, hay que decir que hemos tenido acceso a la caja completa, excepto un par de coches. Y bueno, estos son los que nos hemos llevado, hemos dejado pues 14 o 15 coches de la caja que eran variantes de color. Y bueno, pues el último que hemos pillado es este Holiday Racers del día de San Patricio, que es el Hot Tap, que es este fantasy, este jacuzzi motorizado. Fijaos en la base, es cromada dorada, el casting es nuevo, de este 2021, o sea, fabricado en 2020, es un molde nuevo. Y bueno, pues aquí tenéis el jacuzzi, completamente motorizado, es un casting bastante divertido, personalizado para el día de San Patricio, dentro de la serie. Y es Track Stars, va a ir bien en las pistas. Un lote muy interesante el lote. Hay que decir que este lote lo hemos conseguido en una juguetería local, en Carrusel Juguetes, que tenía bastantes coches expuestos. Y además nos han dejado ver los que tenían en el resto de la caja, que nos ha permitido completar esta cacería. Nuestro agradecimiento a Carrusel Juguetes y por supuesto hay que apoyar a las jugueterías locales. Porque este año en España está siendo súper difícil conseguir lotes nuevos de Hot Wheels. Nosotros nos hemos hartado de ir a jugueterías y a centros comerciales, a grandes superficies. No hay nada de lotes nuevos y sin embargo en las cadenas locales es donde hemos empezado a poder completar cacerías, como en este caso en esta juguetería local, Carrusel Juguetes. Un saludo a todos nuestros amigos de El Rincón de León. El Rincón de León